Los dueños del bloque Los dueños del bloque Y ya te contaron Que te canteras de tu maquillaje Y mira el espejo Que linda de tu maquillaje Y si eres con la fraca Todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero a ti Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor vive el alma Ni con un deseo Cada vez que nada de ti La cambia tendrá una pena Rezale a Dios Y dale gracias que tenemos Este lindo corazón Tengo una pena Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Y si eres con la fraca Todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero a ti Y si eres con la fraca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero a ti Y el corazón El corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Y el amor vive el alma Por lo tanto Y el amor vive el alma Tampoco soy un deseo Y a veces que nada de ti La cambia tendrá de este deseo El amor Yo baile Digamos Y el amor Clinica Sales Todo eso no me importa a mí, tampoco soy perfecto, solo sé que te quiero a ti. Sentimiento. Y el corazón, y el corazón, y el corazón. Y el amor, y el amor. Y el amor, y el amor. Los dueños del bloque. Los dueños del bloque. Hoy se ve. Y el amor. DJ Candela. Tú sabes que me muero por tu amor. Amor, perdóname. Tú sabes que te extraño si no estás. Amor, perdóname. La vida si no llega a separar. Jamás será igual. Jamás te dejaré de amar. Jamás te dejaré de amar. Jamás, jamás. Aquella noche de verano, cuando yo te conocí. Tan poquito nos miramos, y fui el hombre más feliz. A ver qué son en los florines. Esta noche pago yo. Que sirvan el mejor vino. Voy a brindar por tu amor. Que sirvan el mejor vino. Voy a brindar por tu amor. Tú sabes que me muero por tu amor. Amor, perdóname. Tú sabes que te extraño si no estás. Amor, perdóname. La vida se ha empeñado en vestir. Nuestra felicidad. Jamás te dejaré de amar. Jamás te dejaré de amar. Jamás, jamás. Aquella noche de verano, cuando yo te conocí. Tan poquito nos miramos, y fui el hombre más feliz. A ver qué suenen los florines. Esta noche pago yo. Que sirvan el mejor vino. Voy a brindar por tu amor. Que sirvan el mejor vino. Voy a brindar por tu amor. Tú sabes que me muero por tu amor. Amor, perdóname. Tú sabes que te extraño si no estás. Amor, perdóname. La vida si no llega a separar. Jamás será igual. Que sirvan el mejor vino. Jamás te dejaré de amar. Jamás, jamás. Jamás. Voy a brindar por tu amor, me sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor. Los dueños del bloque, los dueños del bloque. Hoy se mueve. Te acordarás de mí, cada vez que te olvides de otro nuevo que es. Te acordarás de mí, cada vez que tus brazos te hagan fecha de ti. Te acordarás de mí, cada vez que otro amarte no te haga sentir. Renunciarás a todo y olvidarás de todo, pero menos de mí. Renunciarás a todo y te olvidarás de todo, pero menos de mí. Podrás andar en el mundo entero y concluir mis placeres. Podrás llegar a donde nadie llega y olvidarme no puedes. Porque yo soy aquel que te enseñó, que para mal no siempre hay que sufrir. Por sobre todo, lo que hago en el mundo, te acordarás de mí. Por por sobre todo, lo que hago en el mundo, te acordarás de todo, lo que hago en el mundo. ¿Y cuándo me decía, que tú te llamas a todo y lo que hiciste. No me cago en el mundo entero y a todo el mundo entero. Te acordarás de todo, lo que hago en el mundo entero. No te d graphelo en el mundo entero y a todo, lo que hice. Hoy se va a bailar, es lo que siento ir a lado Porque esta mujer no entiende, que me hace perder la calma Mira, ve que tú me tienes cansado, te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Mátame, mi amor, si tú eres contórmame Si a ti yo te lo vi todo, que más quieres tú de mí Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño, que quizás yo te di Quiera Dios, que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño, que quizás yo te di Los dueños del bloque Los dueños del bloque Hoy se va Hoy se va Medicina de amor Quiero decir, porque tú eres una mujer Que me fue de flor, mi cáncer de amor Que tan mal mejor que mi corazón Que me tienes tanto rencor Y me venciendo por culpa de tu amor Medicina de amor Medicina de amor Medicina de amor Y yo te digo, porque tú eres una mujer Que me fue de flor, mi cáncer de amor Otro año pasó Otro año pasó Muriendo y olvide mi corazón Y me fue de flor Dándome tu amor 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 Dándome tu amor